Se vienen las 32ndas fiestas de la industria y comercio. El alcalde de Itagüí, José Fernando Escobar, se gastará en su último año de gobierno para las fiestas del municipio más de 6.000 millones de pesos, divididos en cuatro contratos de la siguiente manera. El primer contrato es de 6.350 millones de pesos celebrado entre la alcaldía de Itagüí y la corporación Cavabi. De este contrato saldrá el pago de los artistas de talla internacional como el Grupo Galé, Jorge Celedón, Raúl Santi, Alzate Papá, Fenipe Peláez y otros varios artistas. Sorpresivamente, dentro de este mismo contrato incluyeron el valor del concierto que realizaron el pasado 22 de julio en el barrio La Independencia y que terminó siendo un espacio para que Trujillo hiciera política y proselitismo en favor de su candidato a la alcaldía de Itagüí, con dinero público haciendo campaña y, peor aún, utilizando las redes sociales de la alcaldía para mostrar a su candidato. El segundo es de 200 millones de pesos celebrado entre la alcaldía de Itagüí y la corporación Corfu Progreso para la prestación de servicios de apoyo para acompañar la realización de eventos educativos, culturales y ambientales dentro de las fiestas. El tercer contrato es por 100 millones de pesos celebrado entre el Instituto de Cultura, Recreación y Deportes de Itagüí y la Corporación Líderes Avanzando en Paz para la prestación de servicios de apoyo a la gestión para llevar a cabo actividades culturales en las fiestas del municipio. Al parecer, de este contrato saldrá el dinero que se le va a pagar a los artistas itagüseños y, por eso, a los artistas locales les están ofreciendo entre 100 mil y un millón de pesos como máximo. O como dice Hernán Sánchez, A estos artistas les daremos un aporte. Hablar de pago para un artista es muy complejo porque el arte es muy difícil de plazar. ¡Ejame María! El cuarto contrato es por 350 millones de pesos celebrado entre la alcaldía de Itagüí y la Corporación Gospel para realizar el evento Gospel, que es el concierto de música cristiana y en la que estará Marcos Witt. Mientras que José Fernando Escobar se gasta todo este platano en las fiestas, Itagüí está con todas sus obras atrasadas y algunas abandonadas, que en su mayoría ya tienen sobrecostos y están desfinanciadas. José Fernando Escobar pasará a la historia como el peor alcalde de Itagüí. Y no lo decimos nosotros, pregúntale en las calles y verás. Y para tratar de tapar todo eso, querrá dar pan y circo para el pueblo, con la desgracia de que la ciudadanía ya no come cuento. Alcalde, le quedó grande el municipio, siga entregado a su jefe. Va muy bien, felicitaciones. ¡Eh, qué joyita!